Hasta acá no me llegué, este es el punto final del viaje hacia Bellavista, queda muy lejos, no lejos, lejos, pero no es lo lejos, sino que hay muchas subidas, bajadas y no sé para dónde vamos. La calle se llama Cross Street, Angkuk Street, ahí, Cross Angkuk, ok, bye bye, bye bye, ahí está la sienchita. Este es el punto final. Bye bye.